Para lograr que la ciudad capital tenga un buen crecimiento, es necesaria una armonía en el desarrollo de casas habitación, consideró el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. A ver, es muy importante lo que me preguntas, debe haber un equilibrio importante, yo le pongo tres criterios al desarrollo de la vivienda, uno, agua, es lo más importante, dos, movilidad y tres, seguridad. A la fecha, en la capital del estado potosí no hay la necesidad de crear mayores espacios habitacionales. Para mí es una mala noticia tener rezago de vivienda, pero la que realmente se necesita la vivienda popular, eso hay que decirlo, hay 15 mil viviendas en rezago de vivienda popular. Si bien el crecimiento de la mancha urbana deberá ser ordenado, al momento la ampliación de la misma se registra en la parte de mayor plusvalía, la parte poniente. Ahí se ha desarrollado mucho últimamente el poniente, sigue creciendo el poniente, allá tienen, yo los he invitado a que revisen el tema del agua, sobre todo en el poniente, y yo me parece que hoy una de las zonas más viables para crecer la ciudad es el norte de la ciudad. Otra implicación en la generación de inmuebles habitacionales es la modificación al plan de desarrollo del año 2020. El plan de desarrollo urbano que se autorizó en abril del 20, si no mal no recuerdo, limitó el desarrollo de la ciudad pudiéndolo abrir, los planes lo que hacen es abrir la ciudad, o sea darle posibilidad de desarrollo en hectáreas urbanizables. Imágenes, Osvaldo Martínez, reportero Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7.